Hemos recusado al juez de la causa, al doctor Maqueda, no resolvió nada, hemos pedido la suspensión del Congreso del viernes porque no estarían dadas las condiciones suficientes y fundamentalmente porque no se ha resuelto el fondo de la cuestión. Lo cierto es que las impugnaciones que nosotros le hicimos a cómo se llamó el Congreso, el llamado, que para nosotros está mal hecho. ¿Bajo qué título se lo recusa al doctor Maqueda? Por amistad manifiesta con el Presidente del Congreso. Nosotros le hemos dicho que el partido está a disposición para hacer el Congreso, en las condiciones que mucho todos los congresos. Nosotros nos vamos del partido y ellos vienen. Hacen el Congreso y supuestamente después se van. ¿No le creen esto? Por supuesto que no, pero aparte que es totalmente irregular. Porque el mismo derecho que tienen ellos, no tenemos todos nosotros que estamos acá, estamos afiliados. ¿Qué fundamentos legales toma la potestad la autoridad del partido del PJ para formar este frente electoral sin que pase por el Congreso? Y porque tenemos el control del Consejo Provincial. Y Adolfo es presidente del partido y tenemos facultades de la Cuerda de Carta Orgánica. ¿No hay posibilidad de que legalmente el Congreso justicialista le pueda impugnar esta acción? Puede ser, como también nosotros impugnamos el Congreso. El Congreso se puede realizar. Después vamos a saber si es válido o inválido. Porque hemos decidido nosotros, los partidos que integramos, el frente político electoral transitorio, este que hemos conformado, unidos por San Luis, de tener lista única. O sea, si nosotros presentamos lista única, no vamos a ir a la paz. Nadie puede utilizar el sello del partido justicialista para otro frente ahora. Para nosotros, no. El doctor Barzoló, que no me hago claro, recién decía que la recusación al doctor Maquédese por amistad manifiesta, ¿con quién? Con Alberto Rodríguez Sá. Son amigos manifiestos de toda la vida. Han hecho la escuela juntos, la universidad juntos, han estudiado juntos. ¿Se ha quedado un paso acostado? Bueno, tenemos algún antecedente que se ha excusado en algún otro caso. Hemos puesto testigos también de la amistad manifiesta que tiene. Gracias. Gracias.